Un beso que me alcanza hasta morir Sexo en pareja, los inicios Ok, entonces va a haber parte 2, 1, 2 ¿Qué? Parte 2, 3 y 4 La saga Porque si es una saga, ¿no? Realmente es una saga Estamos hablando del inicio en pareja Y cómo hacer que este inicio sea duradero Ok, adelante Sí, mira, les quiero compartir algunas ideas Acerca de este inicio en la pareja Que como todos sabemos Pues muchas veces las parejas recién arrejuntadas Casadas, unidas Los amigobios, los amigos con derechos, etcétera Deberían de considerar, ¿no? Precisamente cuando empiezan a sostener Una relación de índole sexual Y si hablamos de una pareja formal Pues con mucha más razón, ¿no? Como todo, como casi todo Lo que tiene que ver con las aproximaciones A la vida en pareja En el sexo pasa lo mismo Como que en otras actividades de la vida cotidiana La mayoría de las veces Desafortunadamente La pareja establece de manera tácita Compromisos Que a lo mejor ni son de su agrado O que no van a tener la suficiente energía Como para cumplirlos Durante el tiempo que dure esa relación Y es que fíjate que Como todos sabemos El amor La emoción El obnubilamiento La excitación Que provoca arribar a los brazos Del príncipe azul O del caballero andante Por siempre y para siempre Hace que se dejen fuera Asuntos que si En ese momento No parecen de importancia A lo largo de la vida Así suelen ser factores Que posibiliten que el amor Sea duradero O que irremediablemente Llegue a su fin Ya sabemos esa clásica De que el amor es eterno Mientras dura ¿No? Y bueno pues Fíjate Por ejemplo Los recién casados Uno se da cuenta Que son recién casados Porque los ves en el En el supermercado Y este ¿Cuál cereal? Pues este ¿Tú cuál te gustan? Pues este No pues yo El Olbran O las azucaritas O el Choco Crispy ¿No? Y la leche ¿No? Pues es que a mí no me gusta La deslactosada No es que yo sí Tú identificas una pareja Porque en esos momentos Están como poniéndose De acuerdo Con las compras Pero dejan fuera Muchas cosas Que como no lo hablaron Antes Como no lo planificaron Este Sucede lo mismo Con el sexo ¿No? Hay una Empiezan una relación Sin poner Por adelante Esta situación De comunicarse ¿No? Entonces A mí lo que me gustaría Compartirles Es esto precisamente ¿No? Que este Tenemos que considerar Muchísimo El compromiso Y la comunicación Entre pareja ¿No? Lo primero Es que Dejar esta idea De que cualquiera De los dos Tiene la posibilidad De expresar Cuáles son Las situaciones Las posiciones Las caricias Las fantasías Que les gustaría Realizar Del mismo modo Cada uno puede De manera alternativa Llevar la iniciativa Desgraciadamente En nuestra sociedad Latina Se ha afirmado Esta idea De que el hombre Es el encargado De conducir Y dirigir Todo lo que suceda Durante el encuentro Sexual Y no Dejar que ella Ya sea la que tome La iniciativa Ya sea para que Ella misma Satisfaga sus deseos O para satisfacerlo A él Es una experiencia Padrísima ¿No? Libera al hombre De sentirse En esta necesidad De ser Siempre El que tiene Que conducir La relación sexual Y la obligación De satisfacerla ¿No? Otra cosa Muy importante Es hablar En la cama Hablar cuando La pareja Se encuentra En medio De una relación Sexual Además de divertido Puede resultar Muy enriquecedor Expresarle al otro Lo que más nos gusta Que nos hagan En la cama Es muy importante Ahora Hay personas Que no les gusta Hablar cuando Están en la cama O que en ese momento Les da pena decir Alguna que otra Palabra Hot Si ese es el caso Pues ahí hay que dejarlo Porque base Del éxito De estas comunicaciones Es ser espontáneo Si uno actúa Con premeditación No va a funcionar Pero Si nos atrevemos A decir alguna palabra Excitante Expresar Como nos gusta Que nos toquen Comentar nuestras fantasías Sexuales Soltar alguna grosería Puede provocar Distintos efectos Puede resultar Sumamente excitante Y provocador Pero también Puede hacer Que tu pareja Pierda la concentración Y otra cosa ¿No? Aparte de eso Por eso es necesario Que ese diálogo Se tenga fuera de la cama Como yo suelo decir En frío Conviene hablar Con la pareja Acerca de las zonas Herógenas De cada uno Que se vale decir Y que no Durante el acto sexual Lo que nos gustaría Que nos hicieran Lo que nos gustaría Que nos diera mucho placer Sentirlo Y lo que no Nos gustaría Lo que no sea De nuestro agrado ¿No? Hablar o no Hablar en la cama Das de cuestión ¿No? Lo que aquí vale la pena Subrayar Es que para conseguir Una buena relación Hay que ser espontáneos Ya lo decía yo Si hay una Idea De soltar Alguna palabra caliente O lo que te gustaría O lo que te hagan Pues que esperas No tiene por qué reprimir Lo que se está sintiendo Siempre y cuando Esto no daña La otra parte ¿No? Yo digo que Entre los dos Este No debe existir Límites Excepto Los que la propia Pareja De mutuo acuerdo Establezca ¿No? ¿Cómo ven? Hola Ernesto Qué gusto Tenerte como siempre Y con estos temas Tan interesantes Que sí que a veces No se tocan Por diversas razones Por tabú Por miles de causas ¿No? Pero entonces al final Lo que importa En todo es Comunicación 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 Ya sea En la cama Fuera de la cama Lo que sea Pero Pero Y también depende De las reglas Y de los La forma de ser De cada De cada uno De los amigos De la pareja ¿No Ernesto? Sí por supuesto Fíjate que Este Una parte De esta Comunicación Que no solamente Es en En el sexo Sino también En las cuestiones Digamos De De índole social Entre cada uno De ellos Es muy importante Porque Hay un ejercicio Que a mí me gusta mucho Es una lista De lo que Normalmente La mujer hace Y el hombre Hace Este La diferencia Es infinita La mujer Tiene un listón De cosas Y el hombre Pues muy pocas Por eso creo Que vale la pena Que se comuniquen Y sobre todo Así es para cuestiones De sexo Pues mucho mejor He escuchado No sé si sea un mito O si sea verdad O depende también De cada persona O si hay un cierto patrón Que A las mujeres En la cuestión sexual Si Ellas si tienen problemas Fuera de De la cama Con su pareja Otros problemas De otro tipo Con los hijos Con miles De otros Las diversas Dificultades De la vida A ella Si le cuesta Más trabajo Poder olvidarse Y en cambio El hombre No Es verdad Eso Ernesto En tu experiencia En lo que has leído ¿Crees que sí es cierto Que el hombre Tiene mayor facilidad De Que aunque tenga problemas Con su pareja Aunque tenga Otro tipo de problemas Cuando ya se trata De la relación sexual Ahí no importa Y se le olvida Por lo menos Por un ratito Sí Sí Por supuesto Fíjate que Todo Tiene que ver Con esta cuestión De Te decía yo Del aspecto cultural ¿No? De cómo En esta Sociedad Latina Me refiero A España Latinoamérica Le hemos dado Una fuerte carga A la mujer En muchos aspectos Y por supuesto Que el hombre Quien solo suele Hacer una carnita Asada De vez en cuando Se aleja Se olvida Del trabajo Y después de eso Pues el único Que puede estar pensando En pasar una noche Fabulosa Mientras que la mujer Está planeando Toda una serie De cosas Para el día siguiente ¿No? Es más difícil Pero sí creo Que precisamente Todo esto Se puede conseguir Si se sientan En la camita No hacer el amor Sino A platicar Acerca de esto Y cómo poder Lograr que él La pueda Conducir A una grata relación Y que ella Deje por un momento Todos aquellos asuntos ¿No? Que pueden estar ahí En el cajón De los pendientes Muy interesante Porque entonces Vemos que Como es un ejemplo Otro de los ejemplos Que manifiestan Que toda esta cuestión De los roles Las tareas El sistema social Económico Imperante Se mete también En esto Que pareciera Tan íntimo Tan alejado De esto Y que Cómo si es necesario Todo un cambio Toda una transformación Para no considerar Que la mujer Es la que debe cuidar Ahora también Aparte de todo Trabajar Hacerse cargo De las labores Sino que debe haber De verdad Una transformación Social Que para disfrutar Incluso de esto Que pareciera Muy íntimo Y que no tiene Ninguna relación ¿No Ernesto? Así es Así es Fíjate que sí Tendríamos que buscar Una relación Más equitativa En todos los aspectos No solamente En el sexual Para que De esa manera Pues los dos Disfruten De todo De todo Lo que se puede Disfrutar En la vida No solamente Del sexo Déjame terminar Solamente con una idea Referente a esta A esta situación De tener sexo Me parece muy importante Que el hombre Precisamente No abandone La delicadeza Las caricias Poscoitales La charla posterior Al encuentro Los besos Los juegos Estimulantes Posteriores a la relación Las caricias Todo esto Contribuye Pues hacerla Sentir muy bien Hacerla Sentirse aparte De deseada Hacerla Sentir amada ¿No? Hacerla Que consiga Estas pequeñitas muertes O estos pequeños Orgasmos Que se Llegan a tener Después de un buen Coito ¿No? Después de un buen sexo La continuidad Del placer Este me parece Que es fundamental Y eso contribuye A fortalecer La relación Y hacer que ella Se sienta de maravilla ¿No? Atención Sobre todo En estos En estos asuntos Ernesto Porque dicen Que a final de cuentas Todo se trata De sexo Y esta es una frase Que será muy discutible Pero que tiene Una gran carga De verdad ¿No? Por supuesto El sexo Es el corazón Que mueve al mundo ¿No? Muchas gracias Ernesto Y seguiremos contigo Y con este corazón Que mueve al mundo Y tú acercándonos A él En cada una De tus secciones Sin censura Sin concesiones Y abordando los temas Como son Muchas gracias Ernesto Te esperamos La próxima semana Hasta luego Buenas noches Y mientras Vámonos Con algo de música Electrónica Adelante Ingeniero Carlos Garza ¡Gracias! ¡Gracias!